10 para Volonti, 9 y medio para Pablo Nievas, 20, 18 y medio para el boxeador de General Pirán. Más de ayer de lo que ocurrió en La Pampa, Jonathan Palacio le ganó por nocaut en la primera vuelta a Raúl Guzmán. Nelson Pilotti le ganó por nocaut técnico en el segundo asalto a Juan Cabanay y José Cafarena. Le ganó puntos, 4 vueltas a Juan Muñoz. Estamos en la tercera vuelta, combate pactado a 10 asaltos. Son medio pesados. Marcelo Domínguez en el transcurso del minuto de descanso le decía a su pupilo Nievas, pegale la cabeza, no le pegues en la barriga. Sacá vos primero las manos y él no las saca. Y esos latigazos abajo, solo cuando estás contra las cuerdas. Y ahí se cruzan y los golpes quedaron en el aire. Atención que cuando van a fondo, los dos no quieren dejar dudas. Intenta Nievas distribuir el castigo. Volonti ha tomado el centro del ring. El cree que es necesario pelear de esta manera y ahí va a buscar el de general Pirán. Se mueve Nievas. A Nievas le gusta más el toqueteo, la movilidad de sus piernas. Vamos a ver cómo está físicamente para sostener este sistema boxístico. Volonti es esto. Entrega y tener la determinación para pasar al ataque. Desde afuera, Nievas. Otro recurso que debe empezar a utilizar. Se cubre bien en las combinaciones de golpes cortos, Nievas, por parte de los golpes de volante. Y es un boxeador que necesita tener confianza, sumar puntos. Volonti llena más. Una cosa es Nievas atacando y otra cosa es Volonti pasando el ataque. Ahí se nota la diferencia. A pesar de que Marra todavía no ha encontrado la distancia justa. Es una buena prueba para Volonti estos 10 asaltos y la pelea. Hasta ahí, atención. Llegó justo Volonti. Lo tomó en el momento preciso. Lo sorprendió. Atención que no está bien. Vuela la toalla. Vuela la toalla. La cuenta. 9, 9, 10. Contó hasta 10 Rodríguez. Contó hasta 10 Rodríguez. Nocaut en la tercera vuelta. Nocaut en la tercera vuelta. Voló la toalla. Pero la cuenta del árbitro llegó hasta 10. Por eso, de esta manera, Roberto Volonti, lo dicho, consiguió la victoria más importante en su carrera profesional. Lo decíamos. Llenaba más Volonti. A pesar de que los dos estaban en actividad, el boxeador de General Pirán encontró la combinación exacta. Cada vez que dejó su sello, marcaba claramente la diferencia. Victoria número 22 para el boxeador de General Pirán. Esta es la victoria del rincón que llegó de la costa atlántica tratando de ser uno de los mejores medios pesados de nuestro boxeo. Ahí está Volonti para dedicárselo a toda su gente. Este es gesto de tristeza, el lamento de Pajarito Hernández, de Marcelo Domínguez. Fue una pelea breve, pero excitante. Y el triunfo se lo llevó Volonti. 22 victorias suma Roberto Volonti. 13 por la vía categórica. Contento, feliz por la tremenda definición con la que se definió este combate. El saludo por parte de los boxeadores y el aplauso del público. Que bien merecido se lo tiene. Decíamos, es el rival con más experiencia que le ha tocado sortear a Volonti en toda su carrera profesional. Con 31 años, se apuntala como uno de los mejores medios pesados de la división en nuestro país. Aunque seguramente los televidentes no lo van a creer, pero nosotros no vimos en la mano porque arriba lo teníamos de espalda. Por eso toda la gente se acerca aquí, los que están a nuestro lado, para ver la combinación. Nosotros solo lo vimos caer al río negrino. Y aquí lo vamos a ver para compartirlo. La mano izquierda es perfecto, el cross de izquierda notable. Lo toma mal parado a Pablo Nievas, extenuado. Le costó recibir impactos a Nievas. No tuvo la capacidad de asimilación que presentaba en sus primeras peleas. Lo conocemos bien a Nievas. Tenemos derecho a hablar de él porque prácticamente en boxeo de primera, junto a Julio Ernesto Vila, a Osvaldo Príncipe, a Walter Nelson, lo hemos seguido con lupa todas sus peleas en el ámbito nacional e internacional. Ahora sí, el momento de escuchar el fallo de la pelea, y seguramente su mamá se va a alegrar aún más. Decíamos, el fallo de la pelea, en la voz de Gabriel Páez. Fallo de la pelea. Fallo de la pelea. Fallo de la pelea. Su mamá que estaba sentada detrás nuestro, también casi recibe, como nosotros en la mesa de transmisión, a Pablo Nievas. Fallo de la pelea. Ganador por knockout y retiene el título medio pesado del Consejo Mundial de Boxeo, Roberto Feliciano Volonti. Y ahí están las dos manos, bien arriba, para este festejo, para esta victoria de Roberto Feliciano Volonti. En general Pirán, en Mar del Plata, deben estar levantando una copa porque esta fue, créame, la victoria más importante del boxeador de la Costa Atlántica. Lo vimos por primera vez en el polideportivo de Mar del Plata, en aquella pelea que relatamos junto a Martín Perazo cuando le ganaba Volonti a Cristian Leal. La noche que tuvo un zamor amargo porque Julio César Vásquez había perdido antes del límite ante Rubén Acosta. Hasta hoy, la figura central es Roberto Volonti y por eso vale destacar en un breve resumen hasta ahora lo que ha sido su carrera. Nosotros hacemos un pequeño corte y seguimos hablando del triunfo de Volonti y de lo que se viene porque se preparan Andino Vilpan y el brasileño Lázaro Santos de Jesús. Enseguida volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!